Algo se muere en el alma, cuando un amigo se va Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma Cuando un amigo se va, cuando un amigo se va Ahí va dejando una huella que no se puede borrar Y va dejando una huella que no se puede borrar No te vayas todavía no, no te vayas por favor No te vayas todavía ya está la guitarra mía Y ahora cuando dice adiós a la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir Un pañuelo de silencio a la hora de partir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir Porque hay palabras que hieren y no se deben decir Cuando se aleja en el mar, el barco se hace pequeño Que grande es la soledad Y cuando se va perdiendo, que grande es la soledad El amigo que se va, ese vacío que deja que no se puede llenar Es como un pozo sin fondo que no se puede llenar No te vayas todavía no, no te vayas por favor No te vayas todavía ya está la guitarra mía Y ahora cuando dice adiós No, 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 no te vayas No te vayas todavía no, no te vayas No te vayas todavía no, 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 no Gracias por ver el video.